Son las 7 con 30 minutos, lista y de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, y es que durante esta jornada vamos a mencionar el ambiente tan caluroso para la ciudad, las temperaturas que serán muy altas en Monterrey y en general en todo el noreste del país. Experimentamos esos valores incluso por encima de los 40 grados en algunos casos, también destacando el cielo parcialmente soleado y una baja probabilidad de lluvia. Algunos chubascos ocasionales no se descartan, pero esto apenas alcanza a desarrollarse en las zonas montañosas por la tarde o por la noche, muy baja la probabilidad de precipitación, lo que sí continúa en un nivel alto es el índice de humedad, es por eso que en esta tarde, especialmente para esta tarde, el ambiente será bochornoso, mucha paciencia, hay que mantenerse en constante hidratación y no confiarnos, porque a partir de mañana y durante el próximo jueves la lluvia estará de regreso, sí en forma de chubascos ocasionales, pero no se descarta esta inestabilidad que poco a poco estará ganando terreno. Mientras tanto, en puntos como el centro, el occidente, la república, ahí sí, las precipitaciones son más generalizadas. Y en esta tarde para Monterrey, 36 grados de máxima, tal como le adelantaba, muy caluroso, bochornoso, el cielo parcialmente soleado y por la noche, esperamos una temperatura de 28 grados, sobre el ambiente es cálido, el cielo medio nublado y la probabilidad de lluvia en un 20%. El próximo miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 24 y máxima de 33. Continuamos con las altas temperaturas, aunque empieza a bajar este valor todavía, el ambiente es caluroso el jueves y el viernes, seguimos con pronóstico de precipitaciones, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica y a partir del próximo sábado y domingo, 35 a 37 grados por la tarde, altos valores, el cielo parcialmente soleado y la temperatura de nuevo comienza a aumentar y aumentar. Más detalles hoy en la mayor parte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente soleado, medio nublado, Paranaguas, Sabinas, Hidalgo, China y Cadereyta, 35 a 37 grados de máxima, también en sectores como Linares y Galeana, la probabilidad de lluvia no se descarta, chubascos ocasionales, 30 a 36 grados como máxima, temperaturas altas, en general Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe con 34 a 36 grados por la tarde. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo y termino informándoles que las tiendas del sol están abiertas y han implementado todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias para que tengas una compra segura.